Tengo un pájaro azul dentro del alma Un pájaro que canta y que solloza Y que en mis noches de infinita calma Es como una esperanza milagrosa Tengo un pájaro azul dentro del alma Ese pájaro azul es el cariño Que yo siento por ti, que yo siento por ti Mas no te asombré Fue mi anhelo más grande cuando niño Hoy se ha vuelto dolor Yo que soy hombre Ese pájaro azul es el cariño Ese pájaro azul es el cariño Que yo siento por ti, que yo siento por ti Mas no te asombré Fue mi anhelo más grande cuando niño Hoy se ha vuelto dolor Yo que soy hombre Ese pájaro azul es el cariño Yo que soy hombre Y yo que soy hombre Y yo que soy hombre Lo que soy hombre Lo que soy hombre Gracias por ver el video